Yo funciono a las 24 horas del día como un escritor. Pueden pasar dos semanas que no me siento a escribir una letra, pero estoy pensando, estoy armando, estoy estructurando en mi mente y estoy transformando todo lo que veo en palabras para cuando llegue la hora de sentarme a escribir se me haga más fácil. Yo funciono a las 24 horas del día como un escritor. Yo no sé si existe la inspiración, pero yo decidí no creer en ella porque así no tengo que esperarla. Así yo decido cuándo, cómo ejerzo mi profesión. Por lo tanto, para mí la vida y la interacción con las demás artes son las que me dan las herramientas para hacer mis propias creaciones. Para mí el cine, la literatura, la música, las bellas artes, la conversación con un amigo, ir en el auto, ir mirando por la ventana para afuera, leer el diario, ver las noticias, son fuente permanente de ideas. Yo creo en el rigor, yo creo en el oficio y creo en la disciplina. Yo creo que uno tiene que sentarse todos los días a escribir. Así como un deportista tiene que entrenar todos los días, así como un bailarín tiene que bailar todos los días, un escritor tiene que escribir todos los días. Lo que no significa que tengas que sentarte a escribir un cuento, una telenovela, una película. Pero uno se sienta a escribir, uno se sienta a hacer dictados automáticos, uno se sienta a corregir textos viejos. Para mí esto no es un hobby, para mí esto es una profesión. Y le doy el respeto necesario al proceso creativo que para mí es tan sagrado como comer, como dormir, como enamorarme, como hacer actividades humanas. Para mí es otra actividad humana más a la que le doy todo el respeto, el tiempo y los horarios que merece. Las telenovelas te quitan un año de vida. Te obligan a pensar en 30 personas que no existen durante un año. Te hacen trabajar de lunes a lunes. Yo creo que a las telenovelas se llega exclusivamente por vocación. Yo pagaría por hacer lo que hago, pero es absolutamente vocacional. Ahora, la telenovela te da un training de escritura, de rapidez, de oficio, de disciplina, que no te da ninguna otra arte de escritura. Ir a escribir telenovelas y descubrir a la guerra. Después de eso quedas listo para hacer lo que sea. Yo lo recomendaría como por el hecho de hacer una carrera y una práctica a prueba de todo. El principal desafío para un guionista de telenovela hoy, siglo XXI, año 2011, es encontrar aquello que separa a la pareja protagónica. Porque, claro, hace 40 años era muy fácil separar a una pareja protagónica. La mamá decía que no, entonces él le hacía caso, a ella la metía en un convento, a él lo mandaban de viaje, ella era divorciada, había un montón de cosas que hacían más fácil separar a una pareja. Hoy en día, la gente que quiere estar junta, está junta. Punto. La gente que quiere estar junta a otra persona, está junta. No importa si están casadas, no importa. No importa si son dos hombres, no importa. No importa si es virgen, pues da lo mismo. Lo mandan de viaje a él, pues ella va a Falabella y compra en 184 cuotas de 25 pesos mensuales, un mensaje de avión y va, o hay webcams, o hay mails. Una pareja que quiere estar junta, hoy, siglo XXI, está junta. Pero si la pareja central está junta, no nos funciona la telenovela. Por lo tanto, hay que pensar el triple para ver qué separa realmente a una pareja que quiere estar junta, pero algo les impide estar juntos. O sea, ese ejercicio es muy difícil. En Chile, somos un país prejuicioso por naturaleza. En Chile, la norma es no destacarse. O sea, si una mujer se pinta mucho, es rasca. Si un hombre habla muy fuerte, es maricón. Si una persona llora mucho, es histérica. Hay una cosa como de pertenecer un poco como a la masa. Eso hace que el exceso sea visto como un defecto. Y la telenovela, como género, trabaja con el exceso. Por eso la telenovela chilena es como un híbrido y no se parece mucho a las telenovelas del resto de América Latina porque los chilenos con este miedo al exceso hemos transformado de alguna manera el género, lo hemos hecho a la chilena y tenemos una manera particular de contar la historia. No puedo entender que exista un comunicador audiovisual que no vea cine, que no vaya con urgencia al teatro, que no consuma al menos dos exposiciones de arte a la semana. Me parece que para ser un buen comunicador audiovisual, un buen director, un buen guionista, un buen productor, tú tienes que manejarte y moverte con destreza en el mundo del arte, en el mundo que te va a dar la inspiración. Mi consejo es ver mucho cine, leer mucho, ver mucha televisión, ver mucho arte, estudiar. Para escribir tienes que saber hablar, tienes que saber bailar, tienes que saber moverte y eso va a hacer que tu texto entonces sea un texto que vida, que respire, que sea de verdad honesto.